Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Que estoy tan enamorada de la negra roma santa, que cuando se va a descansar, que triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me echó mi hongo, esa negra santa que me echó mi hongo. Que querido, mandinga, que querido, mandinga. Que querido, mandinga, que querido, mandinga. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando. Y así pasan los días, y así pasan los días. Y así pasan los días, y así pasan los días, y así pasan los días. Pero qué rico, mira, qué rico es básico, cha, 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 pero qué bueno, cha, cha, cha.